Me siento muy orgulloso de que mis abuelos huyeran de Jaén y de Granada respectivamente hace 50, 60 años para ir a Cataluña a un barrio de Santa Coloma de Caramanet. Podrían haber ido a un barrio de Madrid, de Bilbao, me da igual, para vivir, para subsistir. ¿Saben de qué huían mis abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy les votan a ustedes, sus descendientes. Así que me siento muy orgulloso.